Bien, señores, tenemos el placer de tener a la doctora Claudia Almonte, cardióloga, que hoy día Internacional de la Mujer nos viene a tratar un tema que quisiéramos decir antes, que no hace mucho, senos, útero, ovarios, vagina, cuello uterino y tiroides eran las enfermedades que el público en general, las mujeres inclusive, y muchos doctores buscaban en patología femenina. Sin embargo, nosotros conversando con la doctora, nos cuenta que las enfermedades de las mujeres hay que agregarle las enfermedades que tienen los hombres, excepto aquellas enfermedades de los sistemas propios que identifican esos sexos. Le damos la bienvenida a la doctora, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias a ella nosotros estamos aquí, por cierto. Y sí, me sacó debajo de un patán ayer, de una patán. Doctora, ¿realmente es la época o es que siempre existió la enfermedad cardiovascular en la mujer? Sí, muy buenos días. Qué bueno que hemos traído este tema en el día de hoy, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, pero es un tema de todos los días y como bien pregunta, es de muchos años atrás. Lo que pasa es que ya asociaciones, instituciones, colegiaturas, como es la Sociedad Dominicana de Cardiología también, ha traído a tratar de abrir los ojos a la población femenina, sobre todo la dominicana en este caso, para que sepa que no solo la enfermedad o el cáncer de mama es el único factor de riesgo para muerte en la mujer. Tenemos las enfermedades cardiovasculares que hoy en día ocupan alrededor de un 40% de causa de muerte en la mujer. Es la principal causa de muerte. Ya diversas asociaciones tienen campañas de concientización día por día tratando de llevar a la mujer el dato de que sí pueden morir de enfermedad cardiovascular, que de hecho es su primera causa de muerte. Bien. En estadística, ¿están 50-50? No, diríamos que lo que pasa es que en la mujer la enfermedad cardiovascular se presenta de forma más tardía. En la mujer normalmente la incidencia de enfermedad cardiovascular aparece alrededor de la menopausia y o en pacientes que han tenido una menopausia precoz por histerectomía que se le haya hecho de forma temprana o dependiendo obviamente los factores de riesgo cardiovascular que posea. Doctor, ¿la medicina qué quiere decir etiología? La etiología es como la causa. La causa de la enfermedad en hombres y en mujeres, de las enfermedades del corazón. Sí, normalmente son las mismas. Normalmente son las mismas, pero se aúna también lo que es la llegada de la menopausia, obviamente que como en el hombre no está, pero sí en la mujer incrementa aún más el riesgo de padecer la enfermedad cardiovascular. Está el uso también de anticonceptivos, que obviamente está el uso también de los que son las pastillas, obviamente anticonceptivas, la paridad. Esas dos causas, menopausia y son hormonas los anticonceptivos. Ajá, exactamente. Ese uso o es un tipo de enfermedad cardiovascular como hipertensión, problemas de circulación cardíaca, ¿cuál es? Puede dar mayor incidencia de enfermedad de la circulación. Obviamente en la mujer o trombosis venosa puede predisponer en algunas mujeres, obviamente no en todas, pero sí hay mayor predisposición. Está la paridad, que también en muchas ocasiones puede preceder a una enfermedad cardiovascular, como son la crisis hipertensiva, hipertensión en sí. Eso dependiendo obviamente los factores de riesgo que estén aunados en esa paciente, o que ya conlleve de forma genética, o si fuma, si es obesa, que eso también son factores de riesgo, el sedentarismo, que son factores de riesgo comunes con el hombre, correctamente. No hay un corazón hembra, hay un corazón macho. Mira, hay supuestos estudios que hablan de que el corazón de la mujer es diferente al del hombre, supuestamente que más pequeño, que las arterias son de trayectos más angostos, pero, sin embargo, se tratan igual, se debe de tratar igual. Y precisamente como cardiólogos es que tratamos de incentivar, no solamente a la población femenina, sino también al médico, a su médico de cabecera, de que no se debe de minimizar los síntomas en una mujer. Sabemos que las mujeres estamos muy dadas a acompañar a lo que es a nuestros padres, hijos, hasta un vecino, un hermano, a una consulta cardiológica, pero, sin embargo, muy rara vez nosotras acudimos a hacernos una evaluación completa cardiovascular anualmente como debe de ser. A propósito de la consulta cardiovascular, en el pasado había muchas muertes de mujeres, esa muchacha nació cuando se murió su mamá, entonces había muchas muertes durante el parto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué tiene la ciencia que puede, por ejemplo, detectar que una mujer que tenga un aneurisma en el cerebro, que en el pasado, con un estudo de esfuerzo de parto, rompía el aneurisma y moría por una hemorragia cerebral? ¿Qué tiene la ciencia que puede evadir eso? Sí, normalmente lo que se concientiza más bien es, no solamente a la paciente, sino también al médico, en tratar de ver en los antecedentes de esa paciente, ya sea genético o ver su historial, sobre todo si asiste a una consulta ginecológica o de un embarazo, lo correcto es que se haga. Antes del embarazo, ¿verdad? No, y durante el embarazo, saber su condición física, cómo está, para prever precisamente complicaciones como las que usted ha mencionado. Sí, pero el asunto es que si una mujer soltera se hace una tomografía y aparece un aneurisma, ya no tiene que hacerse un aborto cuando está embarazada por riesgo a que se le rompa el aneurisma. Mira, para eso necesariamente existen obviamente los factores de riesgo, ¿no? Siempre si se detecta una enfermedad así, precisamente se le va a decir a la paciente que aborte. Obviamente están las intervenciones modernas, que precisamente la medicina ha evolucionado bastante. Si se trata de un aneurisma, existen intervenciones a nivel neuroradiológico que pueden prever que ese aneurisma se rompa, contrario a antes que no existían esos métodos diagnóstico-terapéuticos. Y en el matrimonio moderno, que no hace ejercicio ninguno de los dos, ejercicio expreso, la mujer hace mucho más esfuerzo que el hombre, que tiene que salir, tiene que preparar a los muchachos, camina más, tiene más millaje que el otro. ¿Es así? Y quizás por eso no hay un corazón macho y un corazón... Normalmente el ejercicio se contabiliza de 30 a 40 minutos que usted realice, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, o sea, salir a caminar con ropa adecuada de ejercicio, previamente haciéndose su evaluación cardiovascular. Tampoco, ¿eh? Eso sí se contabiliza como un ejercicio. De hecho, hoy en día sí está realizándose más ejercicio, pero siempre tratamos de orientar de que antes de hacer ejercicio, ya sea con tu pareja o tú sola... Entonces, terapia una casa no es un ejercicio. Pero no se contabiliza, no es sedentarismo, que es diferente. Una cosa es ser sedentario, que tú no hagas oficios de la casa, y otra cosa es hacer ejercicios per se, que ya conlleva una mayor carga... ¿Cuánto usted le recomiendan a la mujer y al hombre? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No, 30, 40 minutos para disminuir el riesgo cardiovascular 3, 4 veces por semana. Caminar. Podemos disminuir el riesgo cardiovascular. No trotar, caminar. No, no necesariamente hay que trotar. Con caminar 30, 40 minutos, 3, 4 veces por semana se disminuye el riesgo. Vivir, vamos a decir, las condiciones de vida, por ejemplo, hay gente que vive en casas, hay gente que vive en apartamentos, que quizás necesita un mayor esfuerzo físico para estar entrando, saliendo de la casa, o quizás viven en sitios donde por no estar cerca de un medio de transporte tienen que caminar para poder llegar hasta su trabajo o hasta donde pueden coger un carro. Eso también influye en una rotura del sedentarismo. Recientemente, bueno, en septiembre, básicamente, la Federación Mundial del Corazón hablaba sobre eso que menciona, de que si no realizas ejercicios per se, con ir, por ejemplo, a tu trabajo y no tomar tu vehículo, sino caminar unas cuantas cuadras o subir o bajar escalera aún habiendo ascensor, con eso tú puedes contribuir a tu salud cardiovascular. Yo te le recomiendo a una persona que esté off, vamos a decir, que todo sea de la puerta del trabajo o a la puerta del carro, de la puerta del carro a la puerta de la casa. ¿Comienza, arranca de una vez con los 30 o 40 minutos, tres veces por semana, o tiene que ir primero despacito e ir habituándose? No, puede empezar de 15 a 20 minutos, pero ya luego, si es una persona sana cardiovascular, puede hacer media hora o una hora de caminata. O sea, si es una persona sana, ahora si tiene una cardiopatía, previamente debe consultarlo con su médico, dependiendo de la cardiopatía, para ver qué tiempo de caminata debe realizar un ejercicio. Doctora, la muerte súbita, ¿el porcentaje en hombre y mujer es la misma? Normalmente el porcentaje es mayor en hombre, de muerte súbita, pero de igual forma, es como le decía anteriormente, la evaluación cardiovascular debe ser igual para todos, no solamente un electrocardiograma, estamos hablando de que se realicen ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo u otro estudio moderno que pueda detectar que usted está sano cardiovascular para realizar cualquier tipo de ejercicio. Doctora, en el pasado, a veces los primeros médicos usaban la sangría como antihipertensivo, cuando ellos definían que alguien tenía la presión alta, le cortaban un poquito las venas, le sacaban un poco de sangre. La sangría servía para todos, en esa época. Pregunto, ¿es la menstruación una forma de sangría de una hipertensa a una mujer? No, no, realmente la menstruación es algo fisiológico de toda mujer y en verdad... Esos 50 CC no es un problema que incide mucho. No, no, a menos que sea obviamente una menstruación abundante y que la paciente tenga ya una metrorragia, como dicen, y que pueda conllevar a disminución de los niveles de hematócrito, hemoglobina, ya eso es otra cosa. Disculpe, de un problema, de una gente que le dé sueño más de lo habitual, puede ser, y quizás en las horas, que no está previamente destinada en su vida para el descanso, ¿puede ser un síntoma de algún padecimiento cardiovascular? En una persona que habitualmente se manifieste con sueño así, fuera de hora, siempre hay que descartar o hacerle sus niveles de glicemia, por ejemplo, niveles de patologías tiroideas hay que investigar en ese paciente, o algún medicamento que esté causando esa manifestación en el paciente. La sal y la obesidad en mujeres, ¿ustedes recomiendan lo mismo que a los hombres o ellas no tienen ese problema? No, no, todas cruzamos con las mismas medidas dietéticas, o sea, debemos de comer más vegetales, ensaladas, frutas, tratar de disminuir la sal, el azúcar también en nuestra alimentación, porque sí contribuye a lo que es la incidencia, sobre todo la sal, de la hipertensión y también aunado con lo que es el colesterol, la obesidad. Doctora, similitudes y diferencias entre el climaterio masculino y el... El climaterio femenino. No, la liquidación femenina. Sí, eso normalmente, eso es ya una parte más ginecológica, pero sí vemos habitualmente que en la mujer sí existen más manifestaciones, que de hecho todo el mundo prácticamente se entera por cambios de humor, los calores, uno siente incomodidad, pero es precisamente en esa etapa donde los ginecólogos y también usted como mujer debe de asistir a una evaluación cardiovascular para tratar de prever un hallazgo o una enfermedad o muerte súbita que se haya podido detectar a tiempo, pero sí realmente las manifestaciones del climaterio son mayores en las mujeres. Hay investigación sobre, en esa edad que la mujer tiene su menopausia y el hombre pues tiene su climaterio masculino, su andropausia, que trenden a que las dos curvas se unan un poquito. En patologías la mujer se masculiniza un poco y el hombre se femininiza un poco. La mujer en cuanto a incidencia de la enfermedad cardiovascular, como decía en inicio, sí, ya adquiere como la misma o la igualdad al hombre, ya ha pasado los 65 años. Sí, somos iguales ahí. A los 65 años más o menos se asemeja a lo que es ya la incidencia de enfermedad cardiovascular o manifestaciones. Siempre es importante hablar o conversar con las pacientes y explicarles, o sea, tanto la incidencia como un evento agudo en una mujer puede ser incluso más teleterio que en un hombre, porque precisamente porque minimizan los síntomas pueden acudir de forma tardía a una evaluación o de hecho si no es asistida correctamente a tiempo, esto puede empeorar el pronóstico. Se habla de que un 50% de las mujeres que hacen un infarto en el primer año pueden morir luego del primer año del infarto. Entonces esto trae a colación de que sí debemos de prestar atención a los síntomas cardiovasculares en la mujer. La mujer no siempre va a tener el típico dolor de pecho como el hombre. Normalmente puede ser un dolor en la boca del estómago o epigastrio como nosotros le llamamos, una sudoración fría, una sensación de disconfort o malestar que no sabe explicar a nivel del toras, dolor en la mandíbula, dolor en la espalda, dolor en el brazo izquierdo. Pueden ser sensaciones que no necesariamente son el típico cuadro de dolor de pecho que te habla de un evento agudo, pero si usted tiene una manifestación parecida o correcta es que acude a su médico de cabecera o a la emergencia para que sea tratada y abordada a tiempo. Eso disminuye las complicaciones. Aunque los consejos sean comunes, hoy de internacional de la mujer a una mujer con todos los problemas de estrés, de dieta, de inclusive sacrificios que hacen de belleza para verse mejor. ¿Qué usted le recomienda? Sí, toda mujer debe de saber sus niveles tanto de presión arterial, de glicemia, de colesterol, llevar una dieta baja en grasas, tratar de comer vegetales, ensalada, caminar 30, 40 minutos diarios, 3 o 4 veces por semana y hacerse una evaluación cardiovascular completa cada año. Si usted es mujer que anda en la menopausia debe de realizarse su evaluación y si está antes de la menopausia en edad, si posee factores de riesgo como que fuma, tiene colesterol elevado, tiene antecedentes familiares o posee algún factor de riesgo como la diabetes, debe de hacerse su evaluación cardiovascular antes incluso de la menopausia. No tiene que esperar la menopausia para hacerse su evaluación. Bien, doctora, vamos a darle las gracias, a desearle salud y larga vida porque yo lo necesito. Gracias a la doctora Claudia Almonte, cardióloga de Medical Net. Cada domingo revista electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.